Toma, oh muy bien, no manches. Bueno, ese güey ya se va a morir. Dudes, flugs. Oh, no se murió. Estoy listo para tocarles los bongos. Ah, Rosy, me agrada este chico. Bueno, no. Ya cállate, mabay. Ponte a hacer el video, güey. Siempre estás procrastinando, güey. Dudes, tenemos una nueva excepcional que es para los cazadores. Es una armadura de pierna y se llama Los Bombarderos. Su ventaja intrínseca se llama Regalo de Despedida. Esquivar deja atrás un explosivo que detona después de un breve retraso, dañando a los enemigos a su alrededor. No sé qué tan bueno sea en el crisol. Esta es la primera vez que lo utilizo en el crisol. Así que venga, señores. Vamos a explotar traseros, maldita sea. Oye, me van a nadar en la madre súper rápido. No, no es cierto. Los quiero agarrar aquí. Ah, es real que no le dio a nadie, bueno. Está bien, cabrón. Está bien. Híjoles, güey. Ay, güey. Ay, güey. Oh, no. No. Muy bien. Como si no lo fuera a ver, ¿verdad? Órale, oye, me está gustando esta cosa. Ni siquiera vine a probar esto. Ah, perros. Si tuviera el que regresa a las cosas, estaría chido, hombre. Zona B capturada. Muy bien. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Ahora vamos a aventarles una granada. Ah, perros. Y voy a... Que vengan por mí, por favor. Eh, eh. Ah, mira aquí. Stop. Oh, rayos. Pues no le he dado a nadie. Aquí voy a hacer una baja, chingues madre. Ven, güey. Eh, quédate allá, maldita sea. Jeje, la pistolía. Mira, aquí vamos a agarrar a este güey. ¡Dude! Por andar, vea, de mamón. Oh, güey, no se murió. Muy bien. Ahora, acá. Ah, dude. Eso. No mames. Ah, le di a la cabeza, maldición. No quería darle a la cabeza. Neta, maldición. Oye, no le hizo daño. ¿Qué onda? Aquí. Al fin, maldita sea. ¿Qué está usándose, güey? Ah, demonios. Muy bien. Ahora, allá. Jeje, me quería arrancar un cuchillo. Cálmate, Mecon. No eres el mapa. Ahí te dejo esto, güey. Se va a morir de un madrazo. Oh, sí le di, güey. Qué bueno. ¿Cuánto daño le hice? Para saber más o meninos qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Mira, por ejemplo, ahí ya se alejó mucho el vato. Y pues ya tengo que terminar con esa granada. Creo que van a empezar a salir por aquí. A ver. Mira, no le hizo nada, güey. ¿Te das cuenta de eso? Sí, güey. Claro. Claro. Aquí. ¡Vamos! No manches, es real. Ese no se suponía que iba a ir a la cabeza. Oh, neta. No manches. Oh. Mira, vamos a agarrarlos aquí. Ahí. Changos. Y no le dio. Yo creí que estaba relativamente cerca. ¿Qué onda? A ver, ahora. Aquí vamos a hacerle daño. Daño a ese güey. Ah, solo quería hacerle daño. Maldición. Bueno, está bien. Vamos a agarrar a estos güeyes. Oye, no me está gustando. Oye, no me está gustando. Puede ser bueno en PVE con los perros y con los trails. Con los lacayos, ¿cómo se llaman? No sé. Este, pero aquí en el Crizol no sé. Todavía no le hallo un uso bien. Solo he hecho una baja con estas madres. ¿Pueden creerlo? Eh, eh. Ares, yo estoy capturando. Va a salir güey, es gay. No sé. A ver, acá. Es gay. Por eso salió. Dude, ¿a dónde chingados vas a ir? Es que son varios. Lo que pasa es que, pues, allá no puedo hacer nada. Pero aquí sí, mira. Changos. Yo pensé que venían más cerca, perros. Ese güey. Ándale ahí. Ah, muy bien. Eso quería hacer, maldición. Bueno, ahora necesito recuperar mi carga. Muy bien. A ver, vamos a ver ese güey que está ya apuntando. ¡Ah, culo! A ver, salgan, perros. No me dio ni uno, güey. ¿Qué pedo? Bueno, va a salir un marica por ahí ya, mira. Bueno, a ver, captúrenme, pues. Yo no estoy para capturar. Yo estoy para hacer las bajas y probar los bombarderos pedorros. Puede estar chida, pero, pues, qué pedo. Sal. Muy bien. Oye, no puedo creer que esa de las bombarderas haya funcionado. ¡Oh! Mira, aquí vamos a hacer super. Aquí. Toma, bitch. ¡Toma! De que te ibas a morir, te ibas a morir, imbécil. Ahora viene alguien aquí. ¡Oh, rayos! ¡Maldición! Estaba planeado que te iba a dar en el cuerpo para hacer eso, güey. Como que... Ya más o menos, Dots. Lo que pasa es que necesitas acostumbrarte a más o menos cómo utilizarla. Pero como quieran, ni he hecho daño. Muy buena, Dots. Cuidado ya, porque va a salir un güey aquí. ¡Ah, mira, se explotó! ¡Ah, no, no explotó! Solo mis teammates hicieron sus mamadas, güey. ¡Oh, muy bien, cabrón! ¡Muy bien! ¡Muy bien, imbécil, güey! ¡Oh, sí se murió, güey! Pero ten cuidado, mamá vacío, por favor. ¡Neta! ¡Oh, este güey me va a dar! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Oh, jo, jo, jo! Ya me va a dejar de llorar. ¿Cuántos suena el equipo contrario? Cuatro, güey, cállate. Pero ellos suena un equipo de tres, güey. Ya nos mandaron una chingada. ¡Ah, vamos! ¡Neta! Mi team lo mató antes, güey. ¡Jeje! El armalestía. Ya se va para atrás. ¿Quién es la ventaja sobre las zonas? ¡Oh, no! ¡Aquí! ¡Oye, y no explotó esa p... ¡Aquí! Güey, acércate más allá, cabrón. ¡Aquí! ¡Oh, creo que eso sí lo hubiera matado! No, en realidad no sé. Imagínense que dejara... Este... Por cada dodge de estos... No, ven, cabrón. Seguramente te vas a ir. ¡Ah, rayos! No vayas, no vayas. ¡Oh, no! ¡Qué pedo! ¡Ya ahora sí hay música! ¡Hola, imbécil! ¡Ah, ese no iba a la cabeza, hombre! ¡A ver! ¡Neta! ¡No mames! Muy bien. Nomás quería que no capturara... ¡No! Ese tenía que salir a la cabeza porque tenía... Este... Su sobrescudo. Aquí hay un sujeto. ¡Ah, buena! ¡Dos duré en la nalga! En la izquierda, en la que duré más. Aquí, vamos a hacer esto. ¡Ah! Güey, y es que esa cosa no hace daño. ¡Ve tú, perro! ¡Viergas! ¡Oh, my bitch! A ver, aquí vamos a hacer esto. ¡Oh, vamos! ¿Creen que salgan por acá? Creo que no. Bueno, a ver, vamos para... ¡No, vamos rápido! ¡Oh, buena! ¡Eh! ¿Es en serio que no le hice daño? ¡Qué manches! ¡Ah, cabrón! Yo pensé que iba a venir por acá, bueno. ¡Ni pedo! ¡Muy bien! Espero que te guste porque ya te ganamos. ¡No! Va a salir ahí al sniper, ¿sabes? ¡Madres, madres! Ahora, aquí... ¡Ay, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Oh, muy bien! ¿Esa granada es esa, amigo? ¡Oh, muy bien! ¡Oh, maldita sea! Oye, ¿cómo que fallé esa granada? ¡Qué raro, no! ¡Ah, cabrón! Yo pensé que no estabas tan débil, güey. Mira, aquí vamos a agarrar a este, güey. ¡Oh, neta fue foul! Digo, foul. ¡Baja, güey! ¡Muy bien! ¡Changos! ¡Oh, muy bien! ¡Ah, yo quería que eso no fuera headshot, maldita sea! Mira, vamos a agarrar a este sujeto de acá. ¡Changos! ¡Eh, acércate más a la bomba, chinga! ¡Bomba! ¡A ver, rápido! ¡Ah, neta no se murió! ¡Oh, bueno, güey! ¡Pues ni pedo! Mira, vienen de este lado. ¿Dónde está este cabrón? ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, se fue en la cabeza! ¡Maldición! Mira, este güey va a hacer algo aquí. ¡Toma, güey! ¡Toma! ¡Mira, vamos a hacer esto! Y luego aquí. ¡Rápido! ¡Uy, bien! ¡No, ven! ¡Ven! ¡Ah, no lo maté! Bueno, muere, bitch. ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos ya! ¡Al lado, güey! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al lado, güey! ¡Ahora sean mamones, enemigos! ¿A poco ya nos van ganando? Oye, me pasa que estoy dando una muy buena partida y no sé qué están haciendo mis teammates. ¡Oh, neta, no, 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 manches! ¡Toma! ¡Oh, muy bien! ¡No, manches! Bueno, ese güey ya se va a morir. ¡Dudes! ¡Blocks! oh no se murió fíjense que ya más o menos está interesante está complicadía de usar la neta oh no, 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 rayos apenas iba a hacer eso si fue baja, no manches bueno acá van a salir muy bien, ah, changos no, rayos oh, si le hice daño muy bien muy bien, aquí no se puede utilizar un explorador cállate, y si se puede a ver, acá oh, rayos oh, rayos ah, neta, enemigo a ver, aquí explota, por favor muy bien, gracias por explotar, bitch ahí, rápido oh, rayos, qué oh, rayos oye, qué onda con ese con la bombita no le di a nadie con la bombita toma, güey ajá, ajá ok muy bien oh, muy bien ven, bitch muy bien muy bien es que aquí siguen estos vatos ok rápido muy bien aquí aquí lo que pasa es que tengo que venir aquí darle un melee y luego hacer esto rápido eso, vámonos ah, no se murió es real qué onda no manches a ver, allá van a salir qué onda con esos vatos son un equipo qué onda ok verdad que me gusta mucho la carabina oh, rayos y nomás a mí no ah, cabrón ¿dónde quedó? ajá, muy bien se la peló cuidado, perro muy bien ajá, ajá inutilín ah, dubbo el cielo ahí va a ganar muy bien oh, bueno se murió muy bien ajá, muy bien perra muy bien perra por dos tomen perras oh, vamos chín bueno señores pues estos fueron los bombarderos me pareció muy interesante el concepto de esta excepcional y fíjense que de vez en cuando es útil en ocasiones te salva muy 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 chido pero en ocasiones este como que le falta un poquito creo que el área de daño que tiene es muy poca entonces tienen que la bombita que suelta tiene que explotarles en la cara para que haga algo bien 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 probablemente como defensiva te puede ayudar mucho pero para estar atacando así como lo hice yo no es tan confiable bueno espero que les haya gustado el video papus y también espero verlos muy pronto cuídense mucho bye